Hoy es martes de noticias y como me dijeron que sin tirantes y sin moño parecía un teléfono de gama baja pues ya regresaron, aquí están. Tenemos temas interesantes como los problemas varios que están teniendo los Google Pixel 2 nadie se salva de este tipo de cosas. Vamos a hablar también de Apple, mucha información de Apple para haters, para fanboys hay por ahí una demanda, se va a poner bueno. Les voy a contar de los nuevos rumores del Galaxy S9 y del teléfono que manda al tercer lugar al iPhone 8 Plus como una de las mejores cámaras en smartphones. Soy Benjortega y con esto abrimos paréntesis. Está claro que nadie, absolutamente nadie, se salva de tener problemas con sus teléfonos. Primero algunos que por ahí se quemaban, ahora el iPhone 8 Plus que está reventado y el más reciente caso de problema está en los Google Pixel de segunda generación. Muchos usuarios, más de 100 usuarios se están reportando en diversos foros y sitios que pues reúnen a la comunidad de Pixel que en el caso del Pixel 2 en el chiquito, la mayoría de los casos tiene un par de ruidos ahí bastante molestos. Uno de ellos es una especie de cliqueo, el otro es una especie de sonido agudo que está presente ahí cuando se están haciendo llamadas y bueno, algunos usuarios reportaron ya que esto tiene alguna solución. En el tema específico del cliqueo, apagando el NFC, este desaparece. Sin embargo, el otro ruido como chillido agudo, ese no se va de ninguna manera. Bueno, Google dijo que está trabajando ya en solucionar este problema, aunque no ha dicho cuándo ni de qué forma, así que hay que tomarlo con cierto escepticismo. Pero esos no son todos los problemas de la segunda generación de Pixel. En el Pixel XL, es decir, en el teléfono que es un poco más grande, hay problemas con la pantalla. Además de usuarios, hay varios medios que están reportando que sus unidades de prueba tienen un problema de pantalla quemada. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, hagan de cuenta que en la parte de arriba en donde están todos los datos como el Wi-Fi, la intensidad de la señal, el reloj, las notificaciones o en la parte de hasta abajo de la pantalla, en donde está la caja de herramientas de navegación con el botón que va para atrás, el que nos lleva al home o el que abre el multitarea, pues hay pantalla quemada. Esto quiere decir que aunque tú te vayas a otra aplicación en donde se eliminan tanto los datos de arriba como los botones de navegación o si ves una imagen en pantalla completa en donde no tienen que aparecer esos datos, pues hay como una especie de fantasmita que muestra tanto los datos de arriba como la caja de herramienta de navegación. Otros usuarios incluso están reportando que sus teléfonos tienen una línea de pixeles que se ve mal o una línea de pixeles muerta, es decir, que ni siquiera prende. Y bueno, vale la pena decir que incluso medios, como ya les comenté, 9to5 Google por ahí reportó que su unidad de pruebas tiene este problema de pantalla quemada. Y bueno, esta pantalla es una P-OLED, es decir, OLED plástico fabricada por LG y tiene resolución Quad HD. Ya veremos qué dice Google al respecto porque hasta este momento no han hecho ninguna pronunciación. Y ahora vámonos con información de Apple porque como les dije al inicio hay mucha información de la marca de la manzana para bien, para mal, demandas, dimes y diretes, etc. Número uno, Apple por fin dijo algo sobre el iPhone X que en teoría este viernes 27 de octubre sale a la preventa y el próximo viernes 3 de noviembre estará disponible. Y bueno, ¿qué es lo que Apple dice? Ya que últimamente ha habido muchos rumores sobre si habrá o no suficientes teléfonos, que si se están haciendo muchos, que si van a cumplir con la demanda, etc. Apple mandó un comunicado y dice literalmente que el iPhone X estará disponible el próximo viernes 3 de noviembre en 55 países y territorios. Y muy importante que las Apple Stores tendrán inventario para que cualquier usuario de a pie que quiera entrar a la tienda y comprarse un iPhone X, lo pueda hacer sin ningún problema. Eso sí, la marca de la manzana emite una recomendación muy clara. Si quieren un iPhone X, lleguen temprano, señores. Los teléfonos estarán disponibles, dice la marca, desde las 8 de la mañana con un minuto en las tiendas y la preventa se podrá hacer, o lo podrás preordenar pues desde este viernes 27 a las 12.01 de la noche, es decir, pasando de jueves para viernes 12.01, podrán entrar al sitio y hacer la preorden de este teléfono. Y bueno, me gusta destacar que desde el año pasado México es uno de los primeros países a los que estos teléfonos llegan y eso no es todo con respecto a Apple porque hay un modelo de sus teléfonos que acaban de descontinuar, se anunció esta semana y me refiero al iPhone 7 y al iPhone 7 Plus, no se descontrolen, es el modelo de 256 GB, ese ya no se podrá comprar, ahora únicamente estarán disponibles el iPhone 7 de 32 y de 128 GB de almacenamiento y el iPhone 7 Plus de 32 y de 128 GB. ¿Y cómo quedan los precios? Si ahora quieres comprar un iPhone 7 Plus, el de pantalla de 5.5 pulgadas, el precio queda en alrededor de $15,800 pesos y en el caso del de 128 GB queda en $18,300. Y si quieres comprar un iPhone 7 Aztecas, es decir, el de la pantalla chiquita de 4.7 pulgadas, los precios quedan de la siguiente manera, 32 GB en $12,999 pesos y 128 GB en $15,499 pesos. Así que pues ya lo saben, menos espacio, menos precio y esto se me hace que tiene que ver con que quieren darle un impulso mayor todavía al iPhone 8 y al iPhone 8 Plus. Ah, pues para todos los haters de la marca La Manzana, les tengo la nueva demanda que Apple está enfrentando y es que pues resulta que esta semana una compañía japonesa que se llama eMonsterKK o Monster Kaka demandó a la marca La Manzana por utilizar el término Animoji durante la presentación del iPhone X y en lo que ha estado haciendo respecto a este teléfono en la parte de comunicación y los demandan simplemente por piratearse el nombre. Esta compañía originaria de Japón dice que tiene los derechos para utilizar el término Animoji en Estados Unidos porque en 2014 lanzaron una aplicación que anima texto que se llama Animoji y entonces la demanda dice literalmente Apple decidió tomar el nombre y pretender ante el mundo que Animoji era su idea original. ¿Y qué es lo que quiere esta marca o esta compañía? Evidentemente una compensación económica y que se le prohíbe a Apple utilizar el término Animoji para promover el iPhone X y lo que están haciendo con la cámara 3D o Deep Camera que pues permite mapear la cara y animarte como si fueras una caquita, un patito, un perrito o cualquier de los emojis, Animojis que están disponibles con esa función. Últimamente hemos escuchado mucho de una cosa que se llama DxO Bark que es una empresa, una firma especializada en calificar la óptica de las cámaras tanto de los celulares como de cámaras profesionales ¿Y por qué es importante esto? Porque esta empresa o esta firma le había dado el primer lugar en una cámara en un teléfono inteligente al iPhone 8 Plus y de repente ¡pum! Hace unas semanas conocimos los Pixel de segunda generación y estos se llevaron el trono con una calificación de 98 puntos dejando al iPhone 8 Plus como un segundo lugar con una calificación de 94 puntos pero la semana pasada conocimos el que quizás sea el último teléfono de gama alta presentado en 2017 estoy hablando por supuesto del Huawei Mate 10 Pro y ahora DxO Mark le da a este teléfono una calificación de 97 puntos es decir, queda un punto abajo de los Pixel que tiene 98 pero quedan tres arriba del iPhone 8 Plus que tiene 94 entonces el Huawei Mate 10 Pro queda como segundo lugar en esta calificación de las mejores cámaras en los teléfonos inteligentes y bueno, para que vean más o menos cómo está la balanza cómo queda el Top 5 en estos teléfonos en quinto lugar y de acuerdo con DxO Mark está el iPhone 8 en cuarto lugar está el Samsung Galaxy Note 8 el más reciente Fable de la marca coreana en tercer lugar tenemos ahora al iPhone 8 Plus en segundo lugar queda el Huawei Mate 10 recién presentado recién salido del horno y en primer lugar, indiscutible, por lo menos para esta firma está el Google Pixel de segunda generación muy buena cámara pero pues no andan con problemas de la pantalla y del sonido así que hay que ver cómo lo resuelve Google pero bueno, hay que estar muy al pendiente de lo que esta firma especializada en calificar cámaras dice y en el más reciente episodio de rumores respecto al Galaxy S9 tenemos lo que mi tocayo Benjamin Geskin dice Benjamin Geskin es un diseñador que suele hacer filtraciones muy acertadas sobre los teléfonos inteligentes no filtra tanto como Iván Blas pero cuando habla aparentemente tiene razón de hecho él fue quien filtró uno de los diseños finales del iPhone X incluida la pestañita o la muesca esta que tiene en la parte superior de la pantalla y que no a muchos les está gustando bueno, él filtró esas imágenes y dijo que así sería ¿qué es lo que dice Benjamin Geskin ahora sobre el Galaxy S9 y el S9 Plus? bueno, pues que los siguientes teléfonos de esta serie tendrán 6 GB de memoria RAM y hasta 128 GB de almacenamiento también dice que estos teléfonos podrán tener el procesador Qualcomm Snapdragon 845 para mercado estadounidense y para China pero que para otros territorios como México y algunos otros países de Europa se manejará un procesador Exynos 9 Octa-Core con tecnología o arquitectura de 10 nanómetros otra cosa que hemos leído recientemente y esto no lo dice mi tocayo es que los nuevos Galaxy S9 y S9 Plus podrán tener una cámara frontal con un sensor 3D muy parecido al que tiene el iPhone X así que ya veremos, dijo el ciego con qué sale Samsung para mantenerse siempre en los primeros lugares y poniendo dura la competencia de los teléfonos inteligentes de gama alta eso es todo por esta semana este jueves nos lanzamos a conocer el Moto X4 según yo lo presentan en México porque recuerden que la semana pasada les enseñé la invitación con una X ahí formada por dos cuerpos así que ya les estaremos contando precios, disponibilidad, versiones si llega con 3 GB, con 2, con 4 de RAM cómo va a estar la onda del IP68, etc así que esto será este jueves yo soy Benja Ortega los dejo con el video de la semana y con esto cerramos paréntesis ¡Suscríbete al canal! ¡Ana, ana! ¡Ana, ana! ¡Date, adelante, 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 adelante! ¡Gracias!